Bienvenidos a nuestro nuevo webinar del Área de Consultoría en Seguridad Estratégica en conjunto con nuestro partner de Degra. Soy Magno Contreras, jefe del Área de Consultoría en Seguridad Estratégica de la AAT y estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación y que puedan participar, por supuesto, de esta instancia y este webinar que tiene por nombre Seguridad de los Procesos la clave para evitar catástrofes. Este webinar tiene un gran objetivo, el cual ustedes pueden identificar cómo tener procesos productivos de excelencia y mantener seguros los activos de la compañía a través de la seguridad de los procesos. Por favor, antes de comenzar, quería pedirles que si tienen dudas o consultas del tema a tratar no las pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas a esta plataforma. Al final de la presentación dejaremos algunos minutos, por supuesto, para leer alguna de ellas. También comentarles que esta presentación será enviada a sus e-mails con los que se registraron para el webinar del día de hoy. Estimados, ahora sí, quiero dejar con ustedes a Arturo Trujillo, quien es vicepresidente y responsable global de la línea de negocio de seguridad de procesos de nuestros partners de DECRA. Él es doctor en Ingeniería en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y Politécnica de Cataluña en Barcelona. Arturo tiene más de 38 años de ámbitos en las empresas de ingeniería, construcción y consultoría. Su principal área de trabajo son diversos tipos de análisis de seguridad de los procesos, análisis de consecuencias y cuantitativos de riesgo, por supuesto. Bien, por favor, le doy el pase a Arturo para que nos pueda comentar la charla del día de hoy. Por favor, Arturo. Muchas gracias, Magno. Sí, pues en primer lugar dar las gracias a la ex por invitarme a dar esta presentación que vamos a empezar muy rápidamente. Primero, dos palabras sobre DECRA. DECRA es una compañía de inspección y control que se fundó en 1925 en Berlín, inicialmente para hacer inspección de vehículos. No entraré en el detalle de la línea de tiempo, pero es una compañía que ha ido creciendo. Actualmente somos más de 50.000 empleados en todo el mundo, dedicados no solamente a inspección de vehículos, sino también a otras actividades relacionadas con el ámbito industrial, pero siempre como tercera parte, siempre como organismo de inspección, como organismo de asesoramiento, nunca como fabricantes o suministradores de equipos. Digamos, es la filosofía de la compañía mantener esta imparcialidad. Actualmente operamos, tenemos personal propio en más de 60 países y operamos prácticamente en todo el mundo, en todos los países a los que es posible viajar razonablemente. En las Américas tenemos más de 1.500 personas. Estos son datos de final de 2023. Ahora probablemente ya seamos algunos más porque la compañía ha continuado creciendo. Para centrarnos ya en el tema de hoy, sobre qué es la seguridad de procesos, a mí me gusta definir, yo soy ingeniero, como ha dicho Magno, entonces a mí me gusta definirla como una disciplina de ingeniería, es relativamente moderna, y el acta fundacional de la seguridad de procesos como tal, ahí es donde aparece el nombre de seguridad de procesos, es a mediados de la década de 1980, cuando a raíz de un par de accidentes muy famosos, Bopal en India y San Juan y Suatepec a las afueras de México, Distrito Federal, prácticamente con un mes de diferencia, se producen dos de las catástrofes industriales más importantes de la historia. Muere un número no muy bien determinado de personas, pero en México se estima que fueron de 500 a 600, y en Bopal lamentablemente no tenemos unas buenas indicaciones, cualquier número que oigan entre 5.000 y 25.000 es igualmente creíble, porque la verdad es que no había un buen censo de población, y además ha habido efectos secundarios, y las personas han continuado muriendo desde entonces. A raíz de esto, decíamos, el Instituto Americano de Ingeniería Química decide formar lo que se llama el Center for Chemical Process Safety o CCPS y le encarga identificar cuáles son los elementos que una compañía tiene que implementar para minimizar la posibilidad de tener accidentes graves de este tipo que estamos viendo. Volveré sobre el tema, pero digamos, este es el punto inicial. Los accidentes han continuado ocurriendo desde entonces. Este es muy famoso y es muy fotogénico, por decirlo así, ha sido múltiplemente fotografiado y registrado en vídeo. Es la explosión de nitrato amónico en el puerto de Beirut en 2020. Pero bueno, nosotros hemos hecho una mínima investigación, y desde un accidente similar que ocurrió en Alemania en 1921, es decir, un siglo antes, año arriba, año abajo, hasta el del puerto de Beirut, ha habido un promedio de un accidente, una explosión que involucra nitrato amónico en alguna parte del mundo cada tres años, con un promedio de 30 muertos por cada uno de estos accidentes. Es decir, no es ninguna novedad, son eventos que continúan. La definición formal de la seguridad de procesos es la disciplina que persigue la reducción del riesgo de sufrir accidentes catastróficos que involucran ya sea materias peligrosas, ya sea fuentes de energía. Y evidentemente sabemos que el riesgo tiene dos componentes, la probabilidad de que nos suceda este accidente o las consecuencias, y podemos, lógicamente, reducirlo minimizando cualquiera de los dos componentes, o bien disminuyendo la probabilidad de que suceda el accidente, o bien minimizando sus consecuencias. En mi opinión, es tan importante saber qué es la seguridad de procesos como entender qué no es la seguridad de procesos. Y la confusión más habitual o la disciplina que por similitud se acostumbra a confundir con la seguridad de procesos es la seguridad ocupacional, con la seguridad laboral. La seguridad ocupacional no es lo mismo que la seguridad de procesos. Aunque tienen unas ciertas áreas de solape, a veces utilizan herramientas iguales o parecidas, o a veces utilizan herramientas intercambiables, pero no son exactamente las mismas. Y las métricas, los KPIs, tampoco son los mismos. Es decir, pensemos que en seguridad ocupacional vemos unos individuos como los de la imagen subidos a un andamio de escasa fiabilidad y pensamos inmediatamente que estas personas pueden caer y sufrir daños. Esto es nuestro análisis de riesgos, es inmediato. Si uno visita una planta de procesos, y el ejemplo más habitual es una planta química, bueno, ahí lo que ve son recipientes, tuberías, bombas y demás equipos. Entonces, es difícil hacerse una idea de qué puede ir mal, ¿no? Por lo tanto, necesitamos herramientas diferentes para hacer este análisis de riesgos. Igualmente, en seguridad laboral acostumbramos a medir nuestro rendimiento, nuestro desempeño en seguridad laboral pues con métricas tales como número de accidentes por año o número de accidentes con horas perdidas o número de horas perdidas de trabajo, etcétera. Cosas de este tipo que son KPIs a posteriori, es decir, una vez han pasado los incidentes. Claro, en seguridad de procesos, si estamos hablando que lo que estamos intentando prevenir es una catástrofe que puede literalmente arrasar nuestro establecimiento industrial, claro, lo normal es que tengamos cero por año, pero es que si tenemos uno, igual ya no nos interesa para nada la estadística porque ya no tenemos ni siquiera establecimiento industrial, ¿no? Entonces, hemos de utilizar otro tipo de KPIs, hemos de encontrar maneras de medir el riesgo de accidentes graves. Entonces, normalmente vamos con medidas subrogadas, etcétera, para poder determinar esta probabilidad del accidente, ¿vale? A veces pensamos que la seguridad de procesos, como el nombre de seguridad de procesos, está muy vinculado al CCPS, que recordemos que es Center for Chemical Process Safety, y tiene un origen netamente químico. A veces pensamos que esto es solo para las plantas químicas, que a mí no me afecta porque yo soy una alimentaria o yo soy una minera o yo soy una industria que fabrico productos cosméticos o productos farmacéuticos. Bueno, en realidad yo, como decía Malno, llevo más de 38 años en este negocio y todavía no he encontrado ningún establecimiento industrial que no tenga ningún riesgo de seguridad de procesos. No pierdo las esperanzas de encontrar alguno, pero de momento no me lo he encontrado. Entonces, yo les invitaría, en este formato de webinar es difícil hacerlo en forma interactiva, pero yo les invito a que lo piensen ustedes y tal vez que lo escriban, la noten en un papel, hagan una pequeña lista, hagan un mini análisis, ¿no? Bueno, ¿tenemos materias peligrosas en las instalaciones? Materias peligrosas, pensemos, materias inflamables, materias tóxicas, oxidantes, materias corrosivas, materias contaminantes del medio ambiente, productos asfixiantes, nitrógeno, materias explosivas, incompatibles con el agua, estas que llevan la etiqueta con una V tachada, ha prohibido añadirle agua porque, qué sé yo, se pueden autocalentar, combustibles pulverulentos, combustibles pulverulentos abarca categorías como el azúcar, el polvo de cacao, el polvo de aspirina, el polvo de polietileno, es decir, múltiples sustancias, prácticamente cualquier cosa que se oxide, los polvos metálicos, por ejemplo, cualquier cosa que se oxide, triturada suficientemente pequeña, puede llegar a ser una fuente de problemas. Pensemos en todas estas materias peligrosas que podemos tener en nuestra instalación y no solamente pensemos lógicamente en materias primas, es que yo tengo un tanque de disolvente, que sé que es inflamable, etcétera. No, no, pensemos también en productos intermedios, en productos terminados, en aditivos, en catalizadores, en productos que utilizamos para limpieza, disolventes de limpieza, en subproductos que se nos generan, en residuos que generamos y mandamos a gestionar por un gestor externo, en combustibles que utilizamos en calderas, en sustancias que se puedan formar por reacciones químicas no deseadas, incluso de productos de limpieza. Hay un clásico que es la lejía mezclada con salfumán que produce gas cloro. Pensemos en todas estas posibilidades. Realmente no tenemos nada peligroso en nuestras instalaciones, porque si tenemos algo peligroso, automáticamente esto puede ser fuente de un análisis desde el punto de vista de la seguridad de procesos. ¿Que este análisis deba ser más profundo o no? Ya veremos. Pero en principio nos puede dar lugar a esto. Igualmente, pensemos en reacciones químicas. Tal vez nosotros no somos una empresa química, pero podemos tener reacciones químicas no deseadas. Pueden reaccionar nuestros dos productos que tenemos almacenados en tanques o en un almacén de estos de recipientes móviles con productos diversos de limpieza o de solventes, etc. Tenemos materias que puedan ser incompatibles entre sí, que si las mezclo o bien se calientan o bien desprenden gases, etc. Podemos tener reacciones biológicas, por ejemplo, fermentaciones. Hay muchos productos que cuando se almacenan en una pila, en el fondo de la pila, en condiciones anaerobias, pueden fermentar y dar lugar a autocalentamiento. Estoy pensando ahora mismo, tenemos un cliente que tiene un producto tan normal y corriente como la piel de tomates. Este es un fabricante de tomate triturado y las pieles de tomate las almacenan en una campa y cuando están secas se implaman las pilas estas de piel de tomate de vez en cuando porque tienen este fenómeno de fermentación. Pensemos en condiciones de operación. Tenemos presiones altas, tenemos una caldera de vapor, por ejemplo. Tenemos algún punto donde tengamos vacío o se pueda formar vacío por, por ejemplo, condensación de vapor. Tenemos puntos donde operemos a alta temperatura o a baja temperatura, incluso criogénica. Tenemos, por ejemplo, nitrógeno líquido que utilizamos para congelar productos. Podemos tener niveles altos o bajos en un recipiente que nos conduzcan a tener problemas, a un derrame, por ejemplo, si es un nivel alto. Podemos tener caudales excesivos de algún producto o un caudal inverso que retrocede hacia donde no debe. Podemos tener un producto con una composición errónea o, por ejemplo, contaminado y típico es un exceso de humedad y esto nos puede generar algún problema en nuestro proceso. Hagamos un análisis de todo esto en nuestras instalaciones. Miremoslo con un poco de cariño y esto que yo les estoy explicando ahora aquí y les estoy proponiendo, les estoy invitando a que hagan por su cuenta. Esto tiene un nombre. Esto es una de las herramientas primeras de la sociedad de procesos que se llama Hasselt Identification o Hassit. La sociedad de procesos es el reino de las siglas. Un Hassit es lo que uno hace a los inicios de un proyecto para hacerse una composición de lugar, para saber cuáles son los peligros fundamentales que vamos a tener que afrontar. Entonces, en función de la magnitud, de estos peligros y de los riesgos asociados, pues podemos tomar medidas. Pero esto es una herramienta muy elemental, muy sencillita, que podemos aplicar desde el principio de un proceso, incluso sin necesidad de tener grandes expertos, para ver cuáles son los posibles problemas que afrontaremos. Yo decía que la seguridad de procesos tiene su punto fundacional en los años 80 del siglo XX, pero en realidad la industria es anterior a esto y la industria siempre ha tenido la consideración de alguna forma, aunque no fuera con el nombre de seguridad de procesos. A finales del siglo XIX, la tendencia general era construir la casa de los trabajadores y de los directivos justo al lado de las fábricas. ¿Por qué? Pues porque era cómodo para desplazarse a la fábrica a pie o en bicicleta. Y así aparecieron los grandes parques industriales en Alemania, Hex, Lübishafen, Leverkusen, sedes de las grandes multinacionales alemanas de la industria química, que todavía hoy existen. Esto es una imagen relativamente actual de Lübishafen, que es la sede principal de la sede del cuartel general de BASF, y donde, bueno, pues todavía vemos esto que estoy marcando aquí con el puntero, son antiguas viviendas de trabajadores. Y todavía había más antiguas que estaban más hacia el centro de las unidades de producción. Todo esto que parece una ciudad, todo esto son unidades de producción química. Es un complejo gigantesco. Todo esto que se ve por aquí también son antiguas casas de trabajadores. Todo esto todavía existe y hay que gestionarlo de alguna forma. Por ejemplo, BASF lo está gestionando comprando estas casas y convirtiéndolas en oficinas, incluso tienen un museo, etc. Pero bueno, esto es una situación y era la tendencia a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que hubo incidentes cuando había cualquier cosa, incidentes que podían ser que se fugaba un gas que podía tener un problema tan trivial como que olía mal y la gente se quejaba. Entonces, a principios del siglo XX se pasó a una nueva tendencia que yo llamo hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Crear estándares. A principios del siglo XX aparecen las primeras regulaciones y estándares en materia de seguridad industrial. De las primeras son las que se refieren a aparatos que trabajan a presión, en particular calderas de vapor. Porque el accidente de seguridad de procesos típico de finales del siglo XIX es la explosión de calderas de vapor. Tengo un equipo que trabaja a presión que por necesidades de contención de esta presión la pared debe ser gorda, por necesidades de transmisión de calor, porque también es un equipo de transmisión de calor, la pared ha de ser fina y cada fabricante va buscando este equilibrio que le permita la máxima eficiencia de transferencia de calor manteniendo la contención de la presión. Algunas veces falla porque no había buenos procedimientos de soldadura, porque no había garantía de calidad de los materiales, etcétera, y había una explosión de caldera de vapor. Entonces, se crean los primeros estándares y se crean también en Alemania las primeras empresas similares a DECRA de inspección de aparatos a presión que han dado lugar a las TUF actuales. Pero siguen pasando accidentes. Tenemos Opau en Alemania en 1921, este es el accidente que yo decía de explosión de nitratomónico, tenemos Newkirchen en el 33, tenemos Feixen, esta es la foto por cierto de la transparencia, Feixen en Francia en el 66, tenemos Flixborough que es el gran accidente relacionado con la mala gestión del cambio en el Reino Unido en 1964, todos con múltiples fallecidos, por cierto. Por lo tanto, alguien dice no tengo suficiente con hacer las cosas bien, necesito mantener distancias de seguridad, ya no puede ser que construya mi casa al lado de mi trabajo y que me fíe de los estándares y las normas, necesito instalar la población lo más alejada posible de la industria o por lo menos mantener unas franjas de seguridad alrededor de la industria que me permitan garantizar que las personas no serán afectadas. Estas franjas de seguridad todavía hoy se continúan utilizando para planificación del territorio. Hay varios países, en concreto en Europa y en otros lugares que continúan utilizando estas herramientas para planificar su territorio. Dicen, vale, usted tiene una actividad industrial que tiene un riesgo de tener un accidente grave, pues entonces seguramente no es buena idea poner un colegio a una distancia muy corta de esto porque si pasa tendremos un problema en el colegio y nos estamos creando una hipoteca muy grande en este sentido. Pronto se utiliza esta herramienta como herramienta de planificación del territorio. Como decíamos, en 1982 aparece la directiva Seveso en Europa que es la primera implantación en realidad de la seguridad de procesos. Es el primer sistema de gestión de la seguridad de procesos que aparece regulado en el mundo. Digamos, ahora mismo es mucho más popular el del CCPS, también es verdad que es mejor y más completo, pero el primero es el de la directiva Seveso. Vale, seguimos teniendo incidentes y en 1984 el CCPS hace la reflexión esta que decíamos que tiene que hacer una empresa para conseguir una gestión óptima de la seguridad de procesos. Entonces, la primera conclusión a la que llega es que la seguridad de procesos debe basarse en el riesgo, en el control del riesgo en realidad. Es decir, no podemos garantizar que un escenario que sea posible, que sea físicamente posible, no va a suceder. Es imposible decir que un producto que es inflamable nunca llegará a inflamarse. Por lo tanto, no podemos dejar de considerar todos los posibles escenarios accidentales. Por otra parte, tampoco podemos decir que vamos a mitigar las consecuencias hasta tal punto que no tengan ningún efecto sobre las personas, en particular sobre el propio personal de la planta. Por lo tanto, lo que debemos hacer es evaluar el riesgo, es decir, evaluar esta combinación de probabilidad de que suceda el accidente y consecuencias del accidente, determinar este riesgo, compararlo con un criterio de aceptabilidad del riesgo, establecer las reglas del juego, establecer hasta qué nivel de riesgo vamos a tolerar y asegurarnos de que nuestra planta tiene un nivel de riesgo inferior a este que nos hemos fijado. Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que dice, vale, CCPS escribe lo que diríamos siempre la lista de regalos de Navidad. La lista de los elementos que una empresa debe tener, debe implantar para asegurarse de que su desempeño en seguridad de procesos es el mejor posible y crea los famosos 20 pilares de la seguridad de procesos. CCPS le encanta el modelo este de edificio con los 20 pilares cada uno corresponde a un elemento, lo divide en cuatro categorías, en cuatro grandes bases, digamos. nosotros en DECRA nos gusta darle un poco la vuelta a las cosas, entonces le hemos girado, le hemos hecho el modelo este del Pentágono y lo hemos dividido en siete líneas de trabajo. Cinco son líneas que podíamos etiquetar de técnicas y dos son líneas culturales, la de capacidad y la de cultura. Los 20 elementos los mantenemos, lo único que hemos hecho es reorganizar. Entonces vamos a analizar muy brevemente línea de trabajo por línea de trabajo. En línea de gestión de riesgos ¿qué tenemos? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Sin esto no podemos hacer nada, es decir, esto empezamos por saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué peligros y riesgos tiene. Si no hacemos esto, todo demás sinceramente no podemos hacer. La siguiente es integridad de los activos. Integridad y fiabilidad de los activos. Como decimos, la seguridad de procesos analiza lo que puede pasar si perdemos el control de las materias peligrosas, la manera de no perder el control de las materias peligrosas es tenerlas encerradas en recipientes adecuados. Mientras no se pierda esta integridad podemos asegurar que las materias peligrosas no nos van a crear problemas. Y la segunda es la gestión del cambio que nosotros vemos muy relacionada con la integridad de los activos porque hay múltiples casos y múltiples accidentes documentados en donde los equipos estaban correctamente diseñados eran los necesarios para contener la materia peligrosa y en cambio una mala gestión del cambio y esto invito al que esté interesado a buscar a googlear el accidente de Flixborough y verá de lo que estoy hablando. En ese caso era una planta correctamente diseñada que había funcionado durante décadas sin grandes incidentes se hizo un cambio mal gestionado y eso dio lugar a un accidente catastrófico. La responsabilidad es un área que está incluida en cualquier sistema de gestión prácticamente medición y métricas es un elemento porque si no mido no sé si estoy progresando o no auditoría descuertos de lo mismo y revisión por la dirección y mejora continua son elementos que están en todo sistema de gestión para asegurarse de que el sistema se mide a sí mismo se habita a sí mismo y está continuamente progresando esto no es nuevo de la seguridad de procesos digamos operaciones esta línea de trabajo lo que pretende es asegurar que hacemos bien las operaciones del día a día entonces tiene elementos de procedimientos operativos como operamos la planta prácticas de trabajo seguro como hacemos trabajos de mantenimiento como hacemos trabajos de parada de puesta en marcha etcétera disposición operativa como nos aseguramos que la planta está preparada para operar cuando vamos a arrancar gestión de contratistas muy importante en tiempos en los que una buena parte del mantenimiento sobre todo en paradas y en grandes operaciones o en gestión de proyectos está subcontratado y finalmente realización de las operaciones que tiene más que ver en que estos procedimientos operativos y estas prácticas de trabajo seguro realmente se lleven a cabo de una forma eficaz y no se queden solo sobre el papel respuesta a accidentes incluye la relación con los grupos de interés que pueden ser autoridades recursos externos que puedan acudir a ayudarnos incluso los propios vecinos esto es importante en el caso de una emergencia gestión de emergencias es decir si pasa lo peor si tenemos un incidente qué podemos hacer para minimizar las consecuencias cómo debemos actuar a quién hay que avisar hay que ir a apagar el fuego con agua o hay que utilizar un extintor y todo este tipo de cosas que no nos pille el incidente y nos tengamos que poner a pensar qué hay que hacer y por último investigación de accidentes porque es una oportunidad excelente de aprender sobre cosas que nos podían haber pasado y afortunadamente no nos han pasado las dos líneas de trabajo culturales yo las veo siempre como más que como líneas equivalentes a las técnicas como el pegamento que lo une todo y la capacidad la experiencia los datos las habilidades y las herramientas necesarias de la seguridad de procesos y aquí por ejemplo está el cumplimiento de estándares la seguridad de procesos basa en el riesgo engloba todos los conceptos anteriores el cumplimiento de estándares y normativa evidentemente está aquí también esto que significa que las personas que trabajan en nuestra planta pues han de estar capacitadas para hacerlo de saber qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y después cultura que como sabemos es las prácticas creencias o valores compartidos esto hay muchas formas de definirlas en una frase pues algunas de mis favoritas son esto es cómo hacemos las cosas aquí o esto es cómo trabajamos cuando nadie nos mira cuando el supervisor no nos mira un poco lo que define la empresa sinceramente sin estos elementos todos los demás por mucho que los hayamos desarrollado e implementado acabarán fallando o sea hemos visto múltiples empresas a lo largo de nuestra carrera que tenían fantásticos procedimientos por ejemplo de gestión del cambio pero luego por fallos culturales pues no se implementaban era un procedimiento ideal de manual de gestión del cambio pero luego la cultura de la empresa era que el que necesitaba un cambio lo pedía nadie lo analizaba desde el punto de vista de la seguridad y aquí paz y después gloria y se van acumulando un cambio detrás de otro incluso sin documentarlos y luego llegabas comparabas los planos con la planta y decías bueno esto se parece como una castaña ¿cómo se implementa un sistema de seguridad de procesos? ¿cómo se implementa en realidad la seguridad de los procesos? bueno esto es un proceso primera que es cíclico y segunda que no tiene final empieza siempre con una evaluación saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir intervenir es decir realizar actuaciones para avanzar en la dirección en la dirección que queremos ir seguir el proceso mediante KPIs ir comprobando que estamos mejorando y lógicamente periódicamente ir revaluando y reiniciar el ciclo esto nunca se termina siempre lo advertimos a los clientes la implantación de la seguridad de procesos pero no es único de la seguridad de procesos también es de la seguridad ocupacional o de muchas otras vertientes no es un proceso que llega un momento que digamos vale ahora ya estamos bien como estamos en seguridad de procesos no hace falta que hagamos nada más en la vida no es un proceso continuo es un proceso de mejora continuo para medir el impacto este para medir dónde estamos como decíamos bueno de granos hemos inventado una escala que es esta que categoriza las empresas según cómo ven la seguridad pues desde una carga bueno la seguridad es una cosa que me impide hacer lo que yo necesito que es producir hasta las empresas de primera clase que dicen no no la seguridad es parte de nuestro ADN es parte de nuestros valores y no concebimos operar una planta de forma insegura y hay todas las categorizaciones intermedias hemos creado una herramienta que nos permite de una forma bastante sencilla valorar el rendimiento en cada uno de estos 20 elementos y 7 líneas de trabajo de cada de cada establecimiento por lo tanto bueno pues podemos establecer comparaciones interestablecimiento y tal que pueden ser útiles pues para nuestros clientes a la hora de asignar presupuestos de diseñar su estrategia de mejora de la seguridad de procesos otra forma de verlo es ver qué herramientas se pueden emplear qué herramientas de la seguridad de procesos se pueden emplear en cada fase del ciclo de vida de un proyecto no voy a entrar en detalle pero esto nos puede llevar un día entero porque es prácticamente una formación entera de seguridad de procesos pero simplemente lo que quiero es destacar que desde la fase conceptual de un proyecto hasta la fase de comisionado pasando por ingeniería básica por construcción comisionado operación cambios etcétera las herramientas necesarias para gestionar la seguridad de procesos o para asegurarse de que la seguridad de procesos se mantiene están disponibles y están probadas en uso y son herramientas bastante estándares es decir no hay grandes inventos en este sentido pero lo que sí que hay es perdón un salto adelante que es el primero que en realidad bueno esto es un pequeño error no está motivado por incidentes sino que este está motivado por por cambios tecnológicos y esto es en lo que estamos avanzando en década últimamente desde primeros del siglo 21 yo diría desde los años 10 en digitalización de los de los todo este tipo de servicios que decíamos relacionados con la seguridad de procesos por ejemplo formación hablábamos de la línea esta de trabajo de capacitación de capacidad uno de los gaps que acostumbramos a encontrar cuando hacemos análisis del desarrollo de seguridad de procesos en un establecimiento es falta de conocimiento por parte de los empleados que puede como decíamos deshabilitar alguno de los otros elementos entonces hemos desarrollado una serie de módulos de formación como e-learning en una plataforma accesible etcétera pues para para facilitar este aprendizaje cuando es necesario al ritmo de los trabajadores sin necesidad de hacer la clásica lección magistral digamos una cosa como mucho más interactiva ágil y al final como más atrayente para los los asistentes hemos desarrollado una herramienta que llamamos Digital PHA PHA es Process Hazard Analysis es el conjunto de técnicas estas que aplicamos para identificar los los peligros y valorar los riesgos de un proceso industrial en realidad esto típicamente se hace con sesiones de brainstorming pues mixtas entre personal o expertos nuestros y expertos del cliente personal del cliente esto quiere decir que en un activo que sea mínimamente voluminoso uno se puede pasar días o incluso semanas haciendo este análisis porque es un análisis muy exhaustivo nosotros que hacemos hemos utilizado simuladores de proceso construimos una especie de digital twin de mellizo digital del proceso utilizamos un simulador dinámico de procesos y alguna técnica de inteligencia artificial para hacer este análisis de una forma mucho más ágil no quiere decir que no se tengan que hacer las sesiones de brainstorming es decir no pretendemos sustituir totalmente a la discusión de los expertos humanos pero sí que facilita muchísimo y hace permite obtener resultados de mayor calidad y esto lo hemos contrastado con diversas pruebas que hemos hecho comparando las dos metodologías permite obtener resultados de mucha mayor calidad y con un ahorro importante de tiempos o todo tiempo por parte del cliente del personal del cliente igualmente hemos desarrollado una herramienta que nos permite analizar un PHA ya sea digital o convencional y analizar de una forma muy ágil los posibles riesgos de la planta es decir visualizar de una forma muy gráfica cuáles son los elementos de la planta que aportan más nivel de riesgo o que reciben más nivel de riesgo y también podemos simular el día a día dinámico de la planta en el sentido de que los análisis estos de riesgo se realizan suponiendo que todas las instalaciones están funcionando pero sabemos que en el día a día de las plantas un equipo está fuera de servicio porque se ha variado un instrumento está en calibración el otro no sé qué le ha pasado entonces con esta herramienta podemos deshabilitar partes de la planta y ver cómo el riesgo aumenta o disminuye y pronto nos permite tomar decisiones del día a día por ejemplo si yo puedo aplazar el mantenimiento de un equipo o la inspección de un equipo que es una cosa que yo puedo un poco programar a mi conveniencia pues igual la puedo atrasar una semana porque esta semana tengo otro equipo en mantenimiento o tengo un equipo que me ha fallado y esto hace que mi riesgo aumente si encima voy a mantener otro equipo por esto me complica la existencia permite obtener resultados de este estilo básicamente esta es la información que yo tenía hoy pero me gustaría intentar resumirla en cuatro puntos principales primero la seguridad de procesos persigue evitar los accidentes graves que involucran materias peligrosas o fuente de energía es una disciplina multifactorial decíamos estos 20 elementos del CCPS hay otros esquemas que utilizan 21 elementos 14 7 o sea pero también hemos hecho este análisis y creo que hemos escrito un artículo en este sentido si uno mira en detalle cuál es el contenido al final es una forma diferente de reorganizar el mismo contenido el contenido es siempre el mismo y el modelo de CCPS pues está muy ampliamente extendido y nos gusta y es el que hemos adoptado y es el que está más adoptado por la industria ¿no? es multifactorial ya sean 20 o sea los que sean pero no basta solo con cumplir estándares y reglamentos este es solo un elemento de los 20 a lo largo de las últimas décadas de las últimas 5 o 6 décadas se ha desarrollado una metodología muy sólida para apoyar el desarrollo de la sociedad de procesos en operaciones industriales y la nueva frontera que nos estamos encontrando y en la que estamos avanzando DECRA y otras organizaciones multinacionales digamos del tamaño y el potencial de DECRA es la digitalización de estos servicios es en ensagar el máximo partido de todos estos volúmenes de datos que las organizaciones han ido recopilando y continúan recopilando y continúan generando intentar extraer voy a oigo siempre información de los datos en nuestras líneas de trabajo de distribución de procesos atendemos a miles de clientes como decía no solamente del área de química o de petroquímica o de oil and gas que parece que sean los más próximos a la ciudad de procesos sino en sectores de lo más variopintos en alimentación en detergentes en energía en farmacia en minería en química fina etcétera trabajamos prácticamente para cualquier tipo de cliente que se yo el más peculiar que se me ocurre es que nuestros compañeros de Francia durante una temporada trabajaban bastante con Louis Vuitton porque cada vez que querían hacer un montaje espectacular en uno de sus desfiles de moda analizaban que no hubiera ningún riesgo de seguridad de los procesos por sectores industriales pues tenemos evidentemente un montón de trabajo con industria química hemos trabajado con todas las grandes del sector con PSF que yo mencionaba con Bayer con Cobesto que no está aquí pero también podría estar con Dow Chemical industria alimentaria pues que se yo con Cargill con Nondelis con Nestlé en industria petrolera pues con BP Nagas Jordan Petroleum Petronas Pemex todas ingenierías también diversas constructoras industrias de cosmética L'Oreal también es uno de nuestros mejores clientes curiosamente fabricantes de bienes de equipo industria farmacéutica industria eléctrica etcétera y en como miembros y partícipes pues somos estamos asociados a la Asociación Española de Hidrógeno a Hydrogen Europe en Chile más centrándonos más en Chile a la Cámara de Comercio Industria Alemana a Hidrógeno Chile y a Huella Chile y básicamente esta es la información que yo les quería transmitir como ha dicho Magno yo creo que veo algunas preguntas en el chat por lo tanto podríamos intentar tomar alguna de ellas Así es Arturo primero que todo agradecerte a ti por la muy buena presentación que nos acabas de comentar un tema que la verdad es muy muy importante para nosotros como país y por supuesto para diferentes industrias que pueden estar afecta afecta algún potencial de eventos catastróficos graves como muy bien lo comentaste durante tu presentación tenemos una serie de preguntas que te las quiero comentar y que nos han ido escribiendo poco a poco los participantes el primero es y preguntan algo bien concreto ¿cuál es el perfil técnico y experiencia requerido para un responsable de seguridad de procesos? no sé si nos puedes comentar por favor Arturo Sí a ver típicamente el responsable de seguridad yo tenía un jefe que decía que lo importante es aprender física y química de pequeños porque luego historia del arte se puede aprender pero al revés no aquí es un poco lo mismo lo importante es que la persona que vaya a ser responsable de seguridad de procesos sea una persona con conocimientos técnicos suficiente típicamente es un perfil de ingeniería ingeniería técnica o superior y con conocimientos del tipo de negocio que vaya a analizar es decir tiene que ser una persona que sea competente yo que sé si trabaja en la minería pues será un ingeniero de minas si trabaja en la industria química pues típicamente es un ingeniero químico si trabaja en la industria nuclear será un ingeniero nuclear después y a partir de aquí la formación específica sobre seguridad de procesos hombre yo diría que con una buena formación de seguridad de procesos y hay cursos de múltiples organizaciones pues con un año se puede empezar a ser súper junior digamos y entonces bueno a partir de aquí ya sabemos cuanto más tiempo más sobre todo los que los que peinamos canas si tenemos suerte de peinarlas todavía que nos hayan caído pues nos creemos que cuantos más años de experiencia mejor entonces y el día que entre 5 y 10 años de experiencia uno ya tiene la suficiente senioridad para ser responsable de seguridad de procesos de cualquier organización medianamente compleja perfecto Arturo oye muchas gracias muchas gracias también por por tu experiencia y transmitirnos también los los comentarios afecto a ello hay una segunda pregunta nos comentan ¿qué volumen de materiales es el umbral para implementar un sistema de gestión de seguridad de procesos? la respuesta es ninguno la respuesta es cero estrictamente debe ser esta ¿qué significa esto? recordemos que estamos hablando de sistemas de seguridad de procesos basados en el riesgo entonces esto significa que uno debe tomar acciones en función del riesgo que tiene yo siempre pongo el mismo ejemplo si uno tiene una planta embotelladora de agua mineral sus riesgos bueno seguramente son pequeños si uno opera una central nuclear sus riesgos son mucho más grandes o una refinería de petróleo sus riesgos son mucho más grandes entonces la exigencia que tendrá la implantación de esta seguridad de procesos va a ser muy distinta pero por lo menos el primer paso de evaluar cuáles son los riesgos lo debería hacer todo el mundo o sea al final si evaluamos los riesgos el mini taller este que hemos propuesto si evaluamos los riesgos y resulta que en toda la fábrica lo único que tenemos es una botella de alcohol en el botiquín seguramente no hace falta que hagas nada más pero ya has hecho algo que es evaluar tu riesgo claro si resulta que tienes una caldera de vapor que tienes un producto en polvo que puede ser combustible que tienes no sé qué bueno pues ya tendrás que ir haciendo más cosas entonces yo diría que para hacer un primer análisis de riesgos aunque sea muy elemental el umbral es cero y entonces en función de este resultado pues habrá que ir dimensionando el sistema de seguridad no hay un umbral que diga no es que por debajo de 100 toneladas de materias inflamables no hace falta que hagas nada aunque hay normas y regulaciones que se basan en umbrales de este tipo pero no quiere decir que por debajo no te pueda pasar nada perfecto Arturo muchísimas gracias y creo que está conectada la siguiente pregunta con la anterior un poco y lo más probable es que pueda ser una duda de diferentes clientes que tenemos hoy día conectados y diferentes stakeholders también que le afecta la seguridad de proceso nos preguntan lo siguiente ¿qué pasa si solo tenemos algunos pequeños tanques con químicos peligrosos? exactamente lo mismo es decir si tenemos unos pequeños tanques con químicos peligrosos identifiquemos estos peligros analicemos cuáles son los riesgos si hubiera un accidente qué consecuencias podrían tener igual llegamos a la conclusión de que ya estamos aquí como mínimo uno ya intuye que algo más habrá que hacer habrá que hacer alguna gestión habrá que implementar alguna gestión del cambio porque igual hoy estamos así pero que pasa si mañana a alguien se le ocurre poner un tanque adicional con un producto que resulta que es incompatible y que como hemos dicho que son unos tanques pequeñitos y tal no hace falta que hagamos nada o sea aquí ya se ve que hay un poco de gestión que vamos a intentar hacer yo aquí haría el análisis de riesgos como mínimo y tendría un acerto cariño en la gestión del cambio para asegurarnos de que no pasa nada más unos procedimientos de operación porque estos tanques los manejaremos de una manera determinada los mantendremos de una manera determinada a los contratistas habrá que informarles de los peligros de estos químicos es decir aquí ya se ve que aunque sea una mínima porción de cada elemento vamos a necesitar implementar igual no necesitamos construir grandes sistemas de auditoría ni de KPIs y tal pero bueno como mínimo un sistema muy sencillito lo necesitaremos en este caso excelente oye muchas gracias Arturo la siguiente pregunta y al menos en la final que tenemos es una pregunta que está muy orientada también a tu relato de todo este webinar que hemos podido compartir junto a ti lo más probable para que lo tengas presente es que nos están viendo diferentes actores claves de diferentes industrias en el país también de educación etcétera etcétera y nos preguntan lo siguiente ¿cuánto toma implementar un sistema de gestión de seguridad de procesos? Siempre es decir siempre quiero decir implementar la seguridad de procesos y es la advertencia que hago siempre a los clientes recordate la transparencia esa con el con el diagrama este cíclico es un proceso que empieza un día determinado que uno decide que va a hacerlo pero no termina nunca no acabas nunca de tener el sistema perfectamente tu sistema funciona tus KPIs son buenos pero no puedes parar de hacer cosas entiendo que la pregunta no va por aquí sino que la pregunta va a seguir vale no tengo nada o casi nada cuánto me puede llevar claro se puede entender que la respuesta en este caso debe ser un poco depende depende de dónde parta uno también es verdad que y esto son las buenas noticias que en estos 38 años de experiencia no me he encontrado nunca con ningún cliente que no tenga absolutamente nada de gestión de procesos de seguridad de procesos es decir la gente dice tienes que ir a ver mi fábrica porque está fatal no tenemos nada no tenemos no sé mentira o sea algo siempre encuentras alguna alguna parte de algún elemento siempre encuentras implementado se trata de por eso decía que hemos desarrollado la herramienta esta de diagnóstico para saber dónde están en función de esto se puede diseñar una hoja de ruta y se puede diseñar un plan de implantación valores típicos es un proceso de años no es un proceso de meses o sea para una empresa que parte un establecimiento industrial que parte de un nivel bajo de seguridad de procesos yo diría que como mínimo hay que plantearse dos o tres años para tener una cosa mínimamente con cara y ojos ¿vale? aparte aquí se puede ir progresando de forma continua pero para tener una mínima porque intentar hacerlo rápido o sea es mucho mejor hacerlo bien que hacerlo rápido entonces alguna vez nos hemos encontrado con algún cliente que nos pide oye no nos podéis ayudar a hacerlo mucho más rápido a ver por nuestra parte no hay ningún problema pero el cuello de bote ya acaban siendo ellos pero dices vale si pudieras parar de producir durante seis meses y dedicarte solo a implantar la seguridad de procesos pues seguramente lo podrías hacer en seis meses esto no va a pasar no puedes parar de producir para dedicarte a esto ¿no? tanto como es un trabajo que vas a tener que hacer además de y además es un trabajo que tienes que hacer además de porque la seguridad de procesos es un trabajo de todos no es un trabajo del responsable de seguridad de procesos aunque haya una persona que sea responsable la seguridad de procesos es un trabajo de todos y esto es es uno de los valores de las empresas esas que decíamos de los mejores de la clase vas a tener que involucrar a todo el personal vas a tener seguramente que hacer un cambio cultural dentro de la organización y todos sabemos que los cambios culturales no son inmediatos son lentos requieren tiempo requieren esfuerzo y por lo tanto necesitas necesitas trabajarlo con un poco de tiempo yo diría que este periodo dos o tres años puede ser típico pero pensemos que no tiene final que vamos a tener que seguir trabajando continuamente Muchas gracias Arturo y que importante lo que comentas de alguna manera entender muy bien que la seguridad de procesos no es algo que va a ocurrir en corto tiempo y no es una medicina que va a tratarlo rápidamente sino que efectivamente tiene una beta bien importante gestión del cambio y eso por supuesto que es lo más probable que apunta a mantener la sostenibilidad después del proceso así que se entiende totalmente mira me han llegado las últimas preguntas que también sería bien importante que las podamos compartir contigo y Exabel Morales nos dice ¿cómo la seguridad de los procesos considera los constantes cambios climáticos? Ejemplo ¿temperaturas extremas? Es una buena pregunta tengo un artículo escrito sobre el tema y os invito a que lo descarguéis de la página web de Decra pero lo puedo resumir en tres frases es verdad nos estamos encontrando con una nueva categoría de accidentes que llamamos accidentes por causas naturales o Natex hay uno muy famoso de hace un par de años en Estados Unidos con unas inundaciones que inundaron una fábrica creo que era de Arkema que era un terreno que normalmente no era inundable pero ese año hizo una tormenta fuera de lo habitual inundó un terreno donde tenían unos contenedores con peróxidos se perdió la refrigeración de los peróxidos y empezaron a explotar y van explotando un contenedor después de otro ¿cómo los consideramos? esto es un nuevo tipo de gestión del cambio y yo en el artículo este sostengo que esto es gestión del cambio y que es un nuevo tipo de gestión del cambio es el cambio por causas naturales todas las fábricas están diseñadas con lo que llamamos bases de diseño yo he trabajado muchos años en ingeniería y cuando hacíamos un proyecto siempre teníamos las bases de diseño ¿cuál es la mínima temperatura del sitio? ¿cuál es la máxima? ¿cuál es la máxima racha de viento? ¿cuál es la máxima lluvia de no sé qué? entonces en estos momentos pues la máxima temperatura está variando la máxima lluvia está variando entonces esto lo podemos acometer de dos formas una es vía gestión del cambio es decir mira es que nos ha llegado un reporte meteorológico que nos dice que ahora la temperatura de diseño ya no debería ser 50 grados sino que debería ser 55 ¿en qué nos afecta esto? esto es una manera de analizarlo y la otra manera es durante los análisis de riesgo estos periódicos durante los HATOPS durante los PHAs analizar específicamente qué pasa si pues en para el que ha hecho alguna vez algún HATO cuando analizamos más temperatura o menos temperatura etcétera qué pasa si tenemos más temperatura por causas ambientales es posible que servicios como agua de refrigeración agua de torre o aerorefrigerantes que estaban suficientemente dimensionados ahora de repente ya no lo estén y entonces el PHA siempre es una buena herramienta para identificarlo ya digo lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras pero por lo menos de alguna perfecto muchas gracias Arturo quizás está un poco conectado o ya lo comentaste en la pregunta anterior pero Guillermo Díaz pregunta ¿seguridad de proceso aplica sistemas de refrigeración? Sí claro normalmente los sistemas de refrigeración de plantas industriales son críticos para mantener las operaciones en condiciones seguras muchas veces hacemos reacciones químicas que hemos de mantener a una temperatura determinada porque si se aumentan de temperatura se autoaceleran y cada vez se aceleran más y cada vez prenden más calor hasta que la cosa acaba muy mal entonces los sistemas de refrigeración evidentemente son elementos críticos de nuestro sistema y los hemos de analizar como tales en cualquier análisis de riesgos que hagamos debemos considerar todos los servicios no solamente la refrigeración pero la refrigeración acostumbra ser de los que se llevan una parte importante de la discusión porque el fallo de los sistemas de refrigeración acostumbra ser crítico y por otra parte y no sé si la pregunta de Guillermo va en este sentido si estamos pensando por ejemplo en industria alimentaria donde la refrigeración es por mantenimiento de cadenas de frío etcétera muchas veces la refrigeración se hace con máquinas que utilizan el amoníaco como fluido refrigerante el amoníaco sabemos que es inflamable aunque cuesta mucho inflamarlo pero sobre todo es un gas muy tóxico entonces pues tenemos clientes que vienen que son industria alimentaria que trabajan tienen muchísimas plantas con amoníaco y a los que hemos ayudado a gestionar de forma correcta desde el punto de vista de la seguridad de procesos el amoníaco una vez más o sea si tengo una fuga de amoníaco puedo crear un problema no solamente para mi planta sino incluso para zonas vecinas para núcleos de población próximos aunque no sea una planta química el amoníaco es amoníaco venga de una planta química o venga de un fabricante de queso como nuestro cliente excelente sé que te dije anteriormente que era la última pregunta y llegaron después un par más y esta sí que es la última y creo que tiene mucha conexión con lo que ha ocurrido en el país en nuestro país los últimos 10 años nosotros como país hemos evolucionado bastante positivo o bastante bien con respecto al impacto en la reducción de la tasa de accidentabilidad y al menos hoy día tenemos ya niveles que están muy bajos y por el orden quizás de algunos países del primer orden como Europa por ejemplo dado esto el pido Maldonado pregunta lo siguiente ¿qué recomendación le daría a las empresas que confunden seguridad de procesos con seguridad laboral y este último punto lo enlazo con la introducción que te acabo de entregar efectivamente nosotros hablamos mucho de seguridad laboral y que ha podido lograr estos exitosos resultados el consejo que les daría es que no lo confundan que son dos cosas diferentes y la confusión de seguridad laboral con seguridad ocupación de seguridad laboral con seguridad de procesos lleva a consecuencias literalmente catastróficas y os voy a poner un ejemplo muy sencillo la plataforma Deepwater Horizon supongo que todo el mundo está más o menos familiarizado si no lo podéis buscar en Google esta era una plataforma que operaba en el Golfo de México era de un contratista a Quotas si no estoy equivocado y operaba por cuenta de BP Oil tuvo un accidente catastrófico murieron varias personas provocó un derrame masivo de crudo en el Golfo de México que duró bastantes semanas es un accidente famoso es de los que aparecen en los libros creo que incluso hay una película comercial sobre esta de hecho si la hay porque la he visto y además está bastante bien y hay si uno busca en YouTube encontrará vídeos sobre Deepwater Horizon el mismo día que tuvieron este accidente pasó de madrugada el mismo día que tuvieron el accidente por la mañana había estado una comisión de BP entregándoles un premio por su excelente comportamiento en materia de seguridad laboral llevaban no sé cuántos cientos de miles de horas de operación sin ningún incidente reportable y de hecho se hizo una comisión de investigación de este accidente la comisión Baker de hecho el accidente fue tan grave que involucró a un vicepresidente de los Estados Unidos y una de las conclusiones del informe Baker que también está disponible en internet es que BP confundía seguridad ocupacional con seguridad de procesos que son dos cosas diferentes y que un excelente comportamiento en seguridad ocupacional no implica necesariamente un excelente comportamiento en materia de seguridad de procesos ellos tenían unas prácticas operativas de seguridad laboral muy buenas en cambio tenían unas prácticas de seguridad de procesos francamente muy mejorables de hecho sabemos que los pozos de petróleo tienen una serie de seguridades en la cabeza del pozo precisamente para prevenir que les pase lo que les pasó que es que el pozo escupe todo el barro que inyectan para perforación y acaba saliendo crudo por allí esto se previene con una serie de válvulas pirotécnicas que se instalan en la cabeza del pozo todas estas seguridades las tenían fuera de servicio porque les daban problemas prácticamente estaban operando una cabeza de pozo sin ninguna seguridad de procesos esto es un ejemplo importante cuando se confunde nos crea problemas lo que hay que hacer es sí que es verdad que la seguridad ocupacional nos puede dar una base sobre la que construir cosas sí que es verdad que podemos utilizar investigación de accidentes gestión de cambios y algún otro elemento que puede que podemos extrapolar pero ojo con confundir las dos cosas porque una cosa necesariamente no implica la otra al revés también tener una buena seguridad de procesos no implica tener una buena seguridad de ocupación perfecto Arturo muchísimas gracias nuevamente muchas gracias por tu presentación por la respuesta de las preguntas estimados hemos llegado al final de este evento agradecer a todos por su participación y por supuesto que esperamos verlo en una próxima oportunidad algo bien importante es que para ver este y otros contenidos los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Prevención H y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan revisar esta grabación como por ejemplo nos decía Arturo Gallardo al inicio de la exposición en el chat que estaba esperando quizás ver los videos acá lo puedes ver Arturo acá lo pueden ver cada uno de ustedes y por supuesto que también les va a llegar a los emails que se anotaron la presentación con las coordenadas de esta charla que tengan una buena tarde a todos chao adiós buenas tardes